Para cantar un corrido voy a tomar mi acordeón De un galito que es un fino, crecido y creado en la unión Ante toda la flebada se veía su distinción Desde muy chico se vio honrado y trabajador Siempre le dio pa' delante cumpliendo con su misión Y si alguien le hacía ruido nunca decía que no Él no acepta las mentiras, mucho menos la traición Transportar caí de cuarenta, solo para precaución Y en su BMW, tránsita sin dirección Un huevo no es suficiente para hacerse una torta Se necesitan de muchos y de esos al siete besos Él no le teme a la muerte por si con ella se topa Ya una vez se la topó en el año dos mil cinco Volta a dos en el seis diez Toda la gente lo supo Esa vez no le topó Porque ya está si lo quiso Por algo pasan las cosas Y eso no es yo reaccionar Se le arrimó mucha gente Que le brindó su amistad Aún existe la nobleza Él lo pudo comprobar Él trabajaba en el campo Ni también en la ciudad El terreno es lo de menos Si te gusta trabajar Con el sudor de su frente El dinero rinde más Él mismo escribió estos versos Que terminé de cantar Es el siete de Guerrero No se les vaya a olvidar El radical y las pantejas Para lo que gusten mandar